... ...todos los implicados forman parte de una misma familia... ...según la Guardia Civil, actúan de forma organizada por la noche... ...y eligiendo las fincas con mayor producción... ...unos con unos vehículos todoterrenos... ...entraban a la finca de olivar para hacer las sustracciones... ...y otros con vehículos con tipo turismo... ...vigilaban la posible presencia pues de los propietarios... ...de la Guardia Rural, de la Guardia Civil... ...para alertar a los que estaban dentro... ...la aceituna robada se llevó a dos almazaras... ...con la guía conduce de uno de ellos... ...propietario de un pequeño olivar... ...y este hombre tiene propiedad... ...le hemos podido comprobar... ...que solamente tiene 60 olivas... ...olivas pequeñas, de secano, de poca producción... ...entonces claro, esa cantidad de kilos que han pesado... ...no tiene manera de justificarla... ...es imposible que esas 60 olivas... ...hayan dado más de 20 toneladas de aceituna". Se cree que los robos se han desarrollado... ...en Jodar Úbeda, Torre Perogil, Bedmar y Peal de Becerro... ...agentes de los equipos Roca de la Guardia Civil... ...también han detenido a dos vecinos de Torre del Campo... ...de 27 y 31 años... ...cuando intentaban vender en otra operación en la capital... ...máquinas robadas se cree que por ellos mismos... ...los objetos son dos motosierras... ...y un martillo neumático. Se le incautó la maquinaria... ...porque no podían acreditarnos su legítima procedencia... ...además de que estas personas... ...como se suele decir en este argos... ...son viejos conocidos de la Guardia Civil... ...tienen antecedentes penales por hurto y robo... ...en explotaciones agrícolas y ganaderas... ...con esa maquinaria intervenida... ...se estuvo cotejando todas las denuncias que teníamos... ...y las teníamos denunciadas en Baeza. El propietario de la explotación agrícola... ...ha acreditado la propiedad de la maquinaria... ...y la ha recuperado.